Oye mamacita Añapa, agarra, añapa, guarde, añapa, llévate, añapa, toma, añapa Cuando tú me sientas, pongo una resaca, cuando tú me sientas, pongo una resaca Mamacita linda, pídeme la ñapa, mamacita linda, pídeme la ñapa Añapa, oye, añapa, llévate, añapa, añapa, toma, añapa, llévate, añapa, agarra, añapa, empuña, añapa, llévate, añapa Oye mamacita, no te pongas guapa Oye mamacita, no te pongas guapa Si en la madrugada, yo te doy la ñapa Si en la madrugada, yo te doy la ñapa Oye, toma, muerde, llévate, empuña, agarra, entulla, envuelve, llévate, toma, llévate, llévate ¡Gracias!